19 personas, gracias por escucharme, gracias por su tiempo, soy Marco Anara y vamos a estar haciendo una prueba de duración de flashes, voy a explicar que es duración de flash, porque es importante que sepamos que es duración de flash y como afecta a nuestra fotografía. Bueno, primero lo primero, voy a hablar un poquito de lo que hago, yo enseño esta parte de lo que vamos a ver el día de hoy en el curso de Astrovis, que doy en la obra, a ver si funciona mi, a ver, cambio, genial. Bueno, cuando hablamos de flashes, normalmente nos concentramos muchísimo en la potencia del flash, voy a hablar en watts segundo, que es la unidad que me sirve más de referencia para comparar flashes, porque se usa un número de guía o otro tipo de comparación, tipo looks, y eso es complicado comparar, es muy relativo del número de guía. Bueno, normalmente en estudio hablamos de watts segundos, los flashes speedlights rotan normalmente entre 30 y 70 watts segundos, y los flashes de estudio comienzan a partir de 100 y van a dar 100, 500, 1000 watts segundos, hay en flashes hasta 1200 watts segundos, en lo que es flashes monobloque, y 1600 watts segundos en lo que es flashes generador, vamos a poner otro tema para otro día, bueno, el tema es que nosotros cuando compramos los flashes compramos por su potencia, decimos, ah, vamos a necesitar más potencia, y no nos fijamos tanto en otras cosas como lo que es la duración de flash, y compramos flashes de 300 watts, de 600 watts, y cuando estamos haciendo la foto nos damos cuenta que todo sale movido, entonces, por ejemplo, tengo tres flashes acá en pantalla, y son justamente los que vamos a probar el día de hoy, tengo un Canon 600X RT, básicamente uno de los primeros flashes de estudio que compré, que es un Flashpoint, es una marca que fabrica Dograma, y tengo otro que es un Helicrome LC Pro HD, que es un flash de uso profesional, monobloque de uso profesional, bueno, y podemos ver que en potencias el Flashpoint gana lejos, 600 watts segundos versus 500 watts segundos versus 70 watts segundos, el Flashpoint es el más potente, entonces diríamos, ah, bueno, el más potente es la mejor compra, pero abajo vamos a ver unos números que indican cuánto dura el Flash, entonces, cuando hablamos de flashes, el Flash expone, hace una exposición que dura un tiempo determinado, no es que el Flash siempre congela la imagen, no es que el Flash es mágico y hace una exposición súper perfecta de una, el Flash tiene una duración desde el cual se enciende y se apaga, que normalmente dura fracciones de segundos, milisegundos, pero varía de Flash en Flash. Hay flashes que congelan la imagen, que son más rápidos, y su duración de Flash es más corta, entonces, si queremos que se congele la imagen, la duración de Flash tiene que ser más corta. Y tenemos flashes que tienen duración de Flash más larga, y por ende, bajo ciertas circunstancias, podemos tener imágenes movidas, sacadas con Flash, cosa que me pasó. Entonces, voy a volver de vuelta a mi slide, y a ver si puedo volver, genial. Bueno, y lo que hice fue, compramos estos Flashpoints geniales, y 600 watts, famoso, y nos dimos cuenta de que comenzamos a sacar fotos y salían movidas con el del objetivo. 70-200, retrato en estudio, las modelo quietas, yo quieto, todos quietos, el objetivo de mano alzada, obviamente, hacía agarrado a mano, y salían movidas las fotos. Salían movidas, tenían micromovimiento, parecían desenfocadas, me imagino, entendíamos por qué. Después nos dimos cuenta, analizando un poco el tema, una vez que aprendimos un poco más de las cosas, que mi Flashpoint, su duración de Flash es muy lenta, o sea, es muy larga, digamosle. Y el Flash tenía una exposición promedio de 1 sobre 200, o 250. Suena bastante, 1 sobre 250, pero si estaba usando un 70-200, necesitas que sea 1 sobre 500, más o menos, si quieres que se haga nítido. El doble de la distancia focal que estaba usando, traducido a velocidad, sería la velocidad ideal. Entonces, mi duración de Flash debería ser 1 sobre 500, si quiero hacer la mano alzada con 200, y mi Flash era 1 sobre 200, y por eso salían movidas mis fotos. Y ese fue un problema, ahí comenzó todo este tema de duración de Flash. Y comenzó a analizar, investigar, leer, etcétera, etcétera. Bueno, los Flash, como pueden ver, tienen dos números, uno que se llama T05 y T01, que el cual voy a explicar ahora. Pero si pueden ver en pantalla, esos T01 es los que vamos a usar más a referencia, que es la duración básicamente total del Flash. Y fíjense que el Helicron, que está a la derecha, su velocidad, su duración de Flash promedio es por encima de 1 sobre 700, versus el Flashpoint, que es 1 sobre 240 nomás. Entonces, el Helicron es un Flash mucho más rápido a su máxima potencia de lo que es el Flashpoint. E incluso más rápido que el Speedlight, el Canon 600G XRT, que su velocidad promedio a máxima potencia es 3.50. Vamos a ver si puedo cambiar mi slide. Vamos a ver el siguiente. Entonces, vamos a analizar el Flash por dentro. Lo que tenemos que aprender primero a la hora de comprar Flash de estudio, es de que los Flash vienen en dos tecnologías diferentes. Uno se llama IGBT, que controla el corte de la luz por medio de un transistor. Y otro es el control de voltaje. Básicamente lo que hace el Flash es carga el voltaje necesario para la potencia de luz que vos querés. Tenemos dos tipos de tecnología. El IGBT es muy sencillo. Mientras que la lámpara se está encendiendo, cuando se alcanza la posición deseada, corta la corriente que viene del capacitor. Y el Flash básicamente tiene un corte abrupto de potencia. Pero hace que la duración de Flash sea más corta. El control de Flash lo que hace es carga el voltaje necesario para alcanzar lo que vos querés. Si vos querés X luz, solamente carga eso del capacitor y dispara. Por eso los flashes de estudio, cada vez que cambiamos de potencia, o bajamos o subimos, tenemos que esperar que el Flash entero recicle o cargue o descargue para poder usar. Eso es porque es base de control de voltaje. Cada una de las dos tecnologías principales tiene una ventaja o desventaja. El IGBT, los flashes que son IGBT tienen la ventaja de que a medida que yo bajo la potencia de mi Flash, se mejora la velocidad, o sea, la duración del Flash. Si mi 600XRT tenía 1 sobre 350 cuando estaba sacando a 1 sobre 1, si yo paso a 1 sobre 2, tiene 1 sobre 700. Si yo paso a 1 sobre 4, tiene 1 sobre 1400. Y va mejorando cada vez que yo bajo la potencia del Flash. Porque el IGBT corta, vamos a poner una gráfica en la curva Flash, corta la potencia para controlar la cantidad de luz que sale. El Flash de control de voltaje tiene la ventaja de que puede controlar más la calidad de la luz, o sea, la consistencia de la potencia y la consistencia del color a medida que hacemos cada carga. Porque cargan básicamente milimétricamente, digamos, la electricidad al capacitor y hace que cada disparo sea exactamente igual al anterior en potencia, luz, color, etc. O sea, es más meticuloso el de control de voltaje. Pero tiene la ventaja a veces, a veces, que a medida que aumentamos, o sea, bajamos la potencia, la duración de Flash varía y puede empeorar su potencia. O sea, si yo mi IGBT tenía 1 sobre 700 o 1 sobre 1, puede ser que yo ponga 1 sobre 4 y sea 1 sobre 500 nomás. O sea, más lento el Flash. Ahí es una cosa medio rara con la ventaja, depende mucho de la tecnología del Flash. Bueno, para eso tenemos que entender cómo expone un Flash. El Flash expone una curva, no es que toda la luz sale de forma lineal del Flash. Básicamente la lámpara de Senón del Flash se enciende, alcanza un pico máximo y después cuando se corta la electricidad va decayendo lentamente. Básicamente como si hubiese una vela que se va apagando más o menos. Entonces se enciende abruptamente y se apaga lentamente. Eso se llama curva de Flash. Los fabricantes de flashes miden la curva en dos puntos. Un punto se llama T0.5 y el otro punto se llama T0.1. Voy a explicar qué significa cada uno. El T0.5 es cuando el Flash descargó el 50% de su luz total que le pediste, ¿verdad? Si vos le pediste que se iba a máxima potencia, descargó el 50% del Flash, de lo que te iba a dar. Entonces la curva sube, pasa el 50% del brillo, baja y cuando la curva está en baja y pasa de vuelta por el 50% del brillo, ahí es donde esa distancia esté de 0.5. Para medir la curva normalmente se usan fotómetros dedicados o instrumentos de medición muy precisas. Hay un fotómetro de Sekonic que se llama Speedmaster L850 y 8D que nos permite medir la duración de Flash. Yo no tengo eso, así que estoy usando mediciones que bajen de internet, de personas que analizaron Flash, etc. Pero si quieren pueden regalarme, yo acepto por mi cumpleaños el 25 de mayo, pueden comprarme uno de estos Speedmaster y mandarme o hagan vaquita, hagan así tipo una parrillada y pueden regalarme si quieren. Bueno, volvemos a la duración de Flash. Y bueno, la segunda medición es T0.1. T0.1 es cuando el Flash descargó el 90% de la luz, o sea ya te entregó el 90% de la luz. Entonces se mide cuando la curva pasa al 10% de brillo y cuando vuelve a volver, o sea cuando regresa al 10% de vuelta. Entonces ahí te entregó el 90% de la luz. Y esa es la duración real del Flash. A partir de 10% para abajo, o sea a partir del 90% para adelante, muy poco afecta la exposición general. Básicamente 0.1, un décimo de F-Stop es muy poquito. No afecta mucho la exposición, en general el movimiento y la sensación de entidad. Pero T0.1, el 90% es lo que nosotros necesitamos saber. Los fabricantes de Flash este venden T0.5. Pero el T0.1 puede ser cualquier cosa. Puede ser la mitad, puede ser un tercio de lo que es T0.5 o puede ser otro número. Entonces vamos a analizar eso el día de hoy. Nosotros tenemos que saber el T0.1. Las compañías de Flash este venden T0.5 porque es la medición que suena mejor. Pero el T0.1 puede ser cualquier cosa. Normalmente una regla así básica es T0.5 dividido 3, eso más o menos debería de ser. Pero no, aplican casi todos los Flash. Estamos hablando de Flash de estudio. Ahora voy a hablar un poco de Flash en general. Bueno, acá tengo un análisis de un Flash que es un Flash a generador autónomo. Que es un Helicron Ranger 1100. Es un Flash medio viejito. Pero me sirve para explicar la duración de Flash en flashes de control de voltaje de tecnología vieja. Bueno, los flashes de control de voltaje con tecnología vieja normalmente tienen su mejor duración de Flash. La duración más rápida de Flash. A la máxima potencia. A medida que yo voy bajando va empeorando. Entonces eso a mí me pasó cuando compré mi Flash Flashpoint. Que tiene una tecnología vieja con control de voltaje. Y tiene luego comenzando una mal duración de Flash inicial a máxima potencia. Bueno, podemos ver a la izquierda la curva de Flash a máxima potencia. A 1100 watts de potencia. Que T0.5 es 1640 segundos. O sea, 1 sobre 1600 básicamente. Y T0.1 es 1 sobre 1500. O sea, la velocidad efectiva. La duración de Flash efectiva del Helicron a máxima potencia es 1 sobre 500. Pero si yo bajo a mínima potencia. La mínima potencia de ese Flash es 17 watts segundos. Mi duración de Flash. T0.5 es 1200. Fantástico. Sigue apareciendo rápido todavía. Pero mi T0.1. O sea, el tiempo que tarda el Flash en apagarse hasta el 90%. Es 1 sobre 360. O sea, 1 sobre 360 segundos. Una duración no es tan buena. Si yo uso un telobjetivo ya me va a salir movida la imagen. Si la problema de él está saltando. Me va a salir movida la imagen. Entre otras cositas. Entonces, este Flash está pensado más para usar a potencias más altas. Y no a su mínima potencia. Porque su mínima potencia es una duración muy triste. Digámosle. El Speedlight es otra cosa. Por eso no investigamos mucho sobre duración de Flash. Porque los Speedlights están básicamente curados de eso. Porque funcionan con tecnología IGBT. O sea, un transistor de corte. Entonces, hasta que compramos nuestro primer flash de estudio. No investigamos lo que es duración de Flash. Pensamos que todos los flashes funcionan de la misma manera. Que a medida que yo bajo la potencia. Mejora la duración de Flash. Y no todos son así. Solamente los flashes que son IGBT funcionan de esa manera. Bueno, tenemos el caso del Canon 580. En este caso. No es el 600XRT. Pero más o menos es la misma tecnología. A T0.5. Pueden ver en la gráfica a la izquierda. La máxima potencia es 1 sobre 1100. Y T0.1 es 1 sobre 350. O sea, mi Flash. Voy a dejar de decir el T0.5. Voy a conservarme el T0.1. El 580. El Speedlight. Y así. Base. En el cual todos están basados. Su duración de Flash a máxima potencia es 1 sobre 350. Pero fíjense que pasa en la gráfica a la derecha. Cuando yo pongo mi Flash a un medio de potencia. La duración de Flash. T0.1. Básicamente se dispara. Es la misma curva de Flash. El Flash se prende de la misma manera. Pero el transistor corta. Cuando se alcanza el 50%. A T0.5 en este caso. Porque en un medio exacto sería. Y el apagado de la lámpara es rapidísimo. Entonces pasó de 1 sobre 1. 1 sobre 350. A un medio. 1 sobre 1000. O sea, que 3 veces más rápido. Se hizo el Flash con duplicar. O sea, bajar la potencia. Un f-stop nomás. Entonces. El Speedlight. Cuando bajamos la potencia. Pasa esa clase de cosas. Básicamente mejora su duración de Flash. No es simétrico ni lineal. No significa que yo voy a poner un cuarto. Y va a ser 1 sobre 2000. No funciona tan así. No funciona tan así. Hay que medir con el fotómetro. Que es mi duración de Flash. Pero. De que va a ser mejor que 1 sobre 1000. Si yo pongo un cuarto. Va a ser mejor que 1 sobre 1000. Y. Por eso nosotros cuando tenemos Speedlight. Nos preocupamos por la duración de Flash. Pero cuando pasamos a Flash Studio. Es un problema. Otros flashes de estudio. Que tienen tecnología transitora IGBT. Porque hay flashes de estudio. Que tienen tecnología transitora IGBT. Como el Paul Zeeboff Einstein. Tiene tecnología IGBT. El Profoto B1. Tiene tecnología IGBT. El Profoto B2 también. Y también el Zeros. El Broncolor Zeros. Que es inalámbrico. También tiene tecnología IGBT. Bueno. El Einstein es uno muy popular. En Estados Unidos. Y tiene. Es básicamente un Speedlight gigante. Tiene transitoria IGBT. Y su duración de Flash. A máxima potencia. Es 1 sobre 390. Nada muy impresionante. Pero es normal eso. Los flashes con transitoria IGBT. Su duración de flash. A máxima potencia no es buena. Porque. A medida que bajamos. Mejora muchísimo. O sea. La pequeña desventaja de los transitoria IGBT. Los flashes de transitoria IGBT. IGBT. Su duración de flash. A máxima potencia. Es medio triste. Pero a medida que bajamos un F-Stop nomás. En el caso del Palsy Buff. Bajo un F-Stop y pasa lo mismo. De 390 pasa a 1 sobre 1000. Más o menos su T0.1. Y es impresionante. O sea. Si queremos congelar la acción. Un Palsy Buff. Einstein 640. Súper bien va a trabajar. Entonces. ¿Por qué no todos los flashes son transitoria IGBT? Ya que estamos ahora. Porque no siempre necesitamos. Trabajar con bajas potencias. Hay gente que necesita congelar la acción a máxima potencia. A 600 watts. A 1200 watts. Entonces. Los flashes con control de voltaje. Hacen eso. No congela el movimiento a mínima potencia. Pero a máxima potencia congela. Bueno ahora vamos a pasar a un flash de nueva tecnología. Que es el Helicron LC Pro HD. Es un flash monobloque. Con control de voltaje. Pero con tecnología nueva. Y tiene algo muy extraño. Su duración de flash a máxima potencia es muy buena. Es 1 sobre 750. O sea. 1 sobre 700. Es muy rápido. A 3.1. Máxima potencia es muy rápido. Pero tiene potencias. O sea. La duración de flash de este flash varía. Dependiendo de la potencia en la cual estamos. Le voy a mostrar cuando estemos probando. Y tiene una potencia así. Digámosle que es intermedia. Pero. Su tech 0.1. Es 1 sobre 1500. En una potencia intermedia. Por ejemplo. Tiene su mejor duración de flash a la mitad. A la mitad de la potencia. O sea. A la mitad no. A la mitad de su rango f-stop sería. Sería como. 2 f-stop. 3 f-stop. Más abajo. Tiene. Su mejor duración de flash. No es a la misma potencia. Es una potencia en el medio. Básicamente. Y tiene su mejor duración de flash. Entonces. Eso está especificado. En el flash. El flash te dice. Que cuánto dura cada vez que vas a bajar la potencia. Entonces es muy útil. Bueno. Y eso. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar. Los flashes. Que mejor cosa. Que probar con agua. Que se mueve rápido. Es una forma muy. Muy. Fácil de probar las cosas. Entonces. Preparamos un pequeño set. Ahí. Podemos ver nuestro vasito con agua. Y nuestra cámara. Que estaba conectada a la computadora. Entonces vamos a ir viendo las fotitos. A medida que tiramos las cosas ahí. Un segundito. Me voy a ir a preparar un poco el estudio. Entonces vamos a hacer así. Ah. Tres cámaras. Y veamos que tal. No sé si pueden llegar a ver ahí. Lo que vamos a hacer ahora. Voy a probar con el Speedlight. Tengo un Speedlight conectado a un 600. 600 EXRT. No sé si me va a acabar. El caso es nuestro primer ejercicio. Canon 600 EXRT. Primer ejercicio. Bueno. Ahora mismo el flash se encuentra a. Estamos bien. Voy a probar uno sobre uno a máxima potencia. Que sería uno sobre trescientos cincuenta. Está por ahí. Y vamos a analizar las fotos. Y ni me va a ayudar. Me va a asistir con. Con la tirada al hielito. A ver. Vamos a probar si funciona otro sistema. Si quiera. Uno. Dos. Y tres. Genial. Ok. Vamos a tirar otra vez. Porque no agarramos. No agarramos. Una. Dos. Y tres. A ver si le agarramos. Bueno. Ahí hay gotitas que vuelan. Por fin agarramos algo. A ver. Mi programa. Está completamente movido. Bueno. Uno sobre tres cincuenta. Obviamente no funciona. Máxima potencia de este flash. No me va a servir. Para congelar el movimiento. Y era de esperarse. Nosotros habíamos analizado la curva de este flash. Fíjense. Ahora voy a bajar la potencia. A un medio. Un medio me decía. Uno sobre mil más o menos. Entonces. Vamos a probar de vuelta. Uno. Dos. Y tres. Quilombo. Sí. ¿Ya estoy? ¿Yo estoy en foco? No estoy muy seguro de si estoy en foco. Bueno. Ok. Otra vez. Vamos a hacer. Una. Dos. Tres. Ahora sí. Bueno. Y pasamos a algo mucho más nítido. Igual salen un poquito. Salen las gotas más rápidas. Que son las más pequeñas. Siguen saliendo movidas. Son una gota de velocidad rápida. Pero el cuerpo más lento. Sí sale nítido. Esto está fuera de la profundidad de campo. Porque está muy atrás del vaso. Pero ahí está súper bien. Súper bien. Mejoró. Entonces ahora vamos a pasar a un cuarto. Ya pasamos a un octavo directo. Así mejoramos la velocidad. Tengo que ir a controlar la cámara. Dale. Uno. Dos. Tres. Ah. Mierdales. Cuidado de romper el vaso. Tira otra vez. Porque no hizo splash. No hizo splash. Una. Dos. Tres. Ahí está mucho mejor. Muy bien. Bueno. Ahora podemos ver que las gotas más rápidas. Que son estas que están volando así. Sueltitas. Están congeladas. Uno sobre ocho. Está muy buena la potencia de este flash. Y ahí ya comienza a congelar el movimiento. Eso puede ver tranquilamente. La duración de flash es uno sobre ocho. No sé cuánto va a ser. Ponele que por lo menos uno sobre cuatro mil. Va a ser uno sobre tres mil. Por ahí no más va a andar. Haz una más. ¿Otra? Una, dos, tres. Ahí te voy a mostrar muchas gotas veloces. Genial. Algunas gotitas están volando por ahí. Algunas están fuera de la profundidad de campo. Obviamente. Pero la mayoría no están movidas. Están desenfocadas fuera de la profundidad. Pero están ahí. Están sólidas en el aire. Están congeladas. Bueno. Esta es la razón por la cual el speedlight se llama speedlight. El speedlight se llama speedlight porque es rápido. Y esa es la ventaja. Bueno. Nosotros pensamos que todos los flashes. Cuando tenemos un sonido de speedlight. Pensamos que todos los flashes tienen esa maravilla. De que bajas la potencia. Solucionan el problema. Ahora vamos a probar con este bebé. Que está acá. Que es un flashpoint. Creo que es de 300 watts. Este. Es uno muy viejito que usamos para enseñar fotografía. Para cosas que están quietas. Tipo una modelo en un lugar. Funcionó. Pero para esta clase de cosas. Vamos a ver qué tal se comporta. Un flash. De control de voltaje. De vieja tecnología. No me chiquen en un momento. Porque tengo que poner esto allá atrás. Vamos a probar de vuelta. Estamos con el flash flashpoint. A máxima potencia. Máxima potencia. Y uno. Dos. Como la tenemos bien. Una. Dos. Y tres. Ay. No. 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 No agarramos. Otra vez. Una. Dos. Y tres. Bueno. Acá tenemos un ejemplo. De flash flashpoint. A máxima potencia. Y en este caso. Es peor. Que el speedlight. A máxima potencia. El speedlight. Uno. Dos. Esto obviamente. Es mucho más. Mucho más lento. Se puede ver. Porque no estaba tan borroso. No el speedlight. Vamos a hacer otra vez. Indy. Vale. Una. Dos. Y tres. Sí. Está. Está todo borroso. Otra vez. Una más. Así. Si puedo tener una gotita. Veloces. Digámosle. Una. Dos. Y tres. Tírame el grande. A ver si el grande hace un poco más. Sorambi. Para los que están viendo desde afuera. Sorambi. ¿Cómo se puede decir? Desastre. Desordenado. No sé cómo sería. No. Ok. Otra vez. Una. Dos. Y tres. Au. ¿Están haciendo otro vaso? Ok. Vamos a tirar otra vez. Ouch. Otra vez. Una. Dos. Y. Tres. No. No. ¿Dónde está? Estaba. Igual sale todo movido. Bueno. Voy a tratar de bajar la potencia. Ojo. Los flashes de control de voltaje tienen su mejor duración. O por lo menos una de sus mejores duraciones a máximo potencia. Esto es una de sus mejores duraciones de flash. Vamos a ver. Quizás funcione. Varía mucho. No siempre empeora hacia abajo. Quizás añade una mejorcita abajo y después empeora otra vez. Es así aleatorio digamosle. Pero vamos a probar bajarle la potencia. Una. Dos. Y tres. Ah. Pero me olvidé de compensar mi exposición. Ahora puse un cuarto. Estaba full. ¿Está lista? Una. Dos. Y tres. Bueno. Ahí tenemos unas cuantas gotitas rápidas. Y obviamente en un cuarto. Uno mejoró lo absoluto el flash. Vamos a tirar otra vez Indy. ¿Está lista? Ya. Una. Dos. Y tres. No. No. No lo logra. Este flash no lo logra para congelar el movimiento. Vamos a poner la mínima potencia a ver si es tan peor. Pero por lo visto siempre se mantiene en el rango de 1.0.200 o 1.0.300. Por ahí nomás está. No. No. No va más que toda esta cosa. Vamos a poner el mínimo. Bueno. Quiero que se den cuenta de algo. Mi foto se puso más amarilla. Más magentosa. ¿Se dan cuenta? Bueno. Esta vez. Consistencia de color en potencia. Normalmente los flashes lindos mantienen su repetición de color. O sea. El color que te tiene que dar. Y la potencia que te tiene que dar. Coinciden en cada disparo. Y en cada foto. Este flash por lo visto tiene un problema de consistencia. Colora a medida que lleva bajo la potencia. Porque se ve mucho más magentoso de lo normal. Y bueno. Esta es su mínima potencia. Y su mínima potencia no mejora absolutamente nada. ¿Puedo meterlo una vez más Indy? Sale todo movido. O sea. Este flash no congela movimientos. Ni aunque le... Ni aunque... Ni aunque haga lo que vos quieras. Una. Dos. Y tres. No. No. Ya. Está. Tal pedo seguimos con los intentos. No va a funcionar. Y esto es como me pasaba con mis fotos. Con el objetivo. Entonces. Recomendado flashpoint. Nunca. Vamos a probar con algo más interesante. Un ratito. Tengo acá. Un... Elicrom. ELC Pro HD. Este flash es un flash. Controlo de voltaje. Igual que el que está ahí atrás. Pero. Como me llamo. Vale diez veces más por ahí. Eh... Y es un flash de control de voltaje muy moderno. Eh... En la pantalla de atrás. Obviamente no voy a mostrarlo porque esto no es un tutorial de cómo usar este flash. Te marca. A medida que vos cambias la potencia te marca la duración de flash. Y es muy genial esto. Así que vamos a usar este ahora. Una. Dos. Y tres. ¡Ojo! Ahora sí. Perdón. Me emocioné. Y bueno. Acá vemos el flash. Máxima potencia. Máxima potencia. Eh... Este es el Elicron LC Pro HD. A máxima potencia. Uno sobre setecientos setenta y cinco. Podemos ver que está congelada las gotitas. Se puede ver ahí. Están congeladas. No están tan congeladas como deberían de estar. Eh... El Speedlight hizo mejor trabajo a mínima potencia. A potencias de uno sobre ocho y eso. Pero estamos hablando de quinientos watts segundos. Versus lo que habrá sido. Que se yo. Siete. Quince watts segundos. Eh... La ventaja que yo tengo con los flashes de estudio es. Si yo tengo un flash que es más o menos relativamente rápido. A máxima potencia. Puedo ponerle un octobox grande. Puedo ponerle tamizadores. Diferentes difusores. Puedo polarizar mi luz. Puedo polarizar mi lente. Puedo trabajar un diafragma encerrado. Disparar el flash. Puede tener una modelo que esté saltando. Igual va a salir nitida la modelo. Uno de siete cincuenta para congelar el movimiento de una persona es suficiente. Por lo menos si son saltos y poses diferentes. Entonces este flash de máxima potencia es mejor de lo que es el Speedlight de máxima potencia. Y lo que es el Flashpoint de máxima potencia. Vamos a tirar otra vez más. Una, dos y tres. Uhu. Otra vez. Parece un alien ahí. Una, dos y tres. Bueno, ese... Eh, creo que le fallaste, eh. Solamente por el sonido. ¿Tiene agua todavía el vaso? Ok. Una, dos y tres. No. No tiene que tocar el vidrio. Acomódate más bien y avisándonos de lista. Vamos a cargar un poquito de agua ahí. El asunto. Ah. Eh. Ah, perdón. Yo no estaba saliendo ahí. Ahora estoy en vivo otra vez. Uh. Hola. Bueno. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. No, no va a congelar las gotitas rápidas, obviamente. La más lenta congela, la más rápida no. Vamos a bajar la potencia. Voy a bajar la potencia un ratito. Bueno. Ahora estamos en una potencia que es 3,2. 3.2. A ver si es. 6,2 era el máximo. O sea, este 3,2 sería 3,2 menos. Y el flash me indica que es 1 sobre 5,000. Así que vamos a hacer la prueba. 1 sobre 5,000. Cuando esté lista, Indy. Una, dos, tres. Otra vez. Me hizo muchas gotitas. Quilombo. Uh. Estoy poseído. Una, dos y tres. Bueno. Ahí tenemos gotitas. Vuela. Qué buena. Qué buena. Bueno. Ahora tenemos 1 sobre 5,000. Si congelan las gotitas. Esa es la que se hacen fuera de la profundidad de campo. Hay que ver si su contorno es nítido. Ahora han volado hacia adelante y hacia atrás. Pero las que están en la profundidad de campo están perfectamente nítidas. O sea, este flash congela efectivamente el movimiento. 1 sobre 5,000. ¿Vamos a tirar otra vez, Indy? A ver si tenemos un mejor splash. Una, dos y tres. Ah, está mejor splash. Pero mi profundidad de campo está... Me falta profundidad de campo, che. 1 sobre 16 es insuficiente. Voy a poner de vuelta 1 sobre 32. Y ya subí de liso. ¿Está lista? Una, dos y tres. Ahora sí. Tengo unas... Oh, muy buenas playas. Me acuerdo a esta película del secreto del abismo. Entonces, los laos eran extraterrestres. Pero las gotas rápidas están congeladas. No son 5,000. Dentro de la profundidad de campo porque fue a G32. Y está perfectamente congelado. Genial, luego. Súper bien. Entonces, fíjense. No todo lo que brilla es oro. Si su flash dice que tiene tanta potencia... No solamente se fijan en la potencia del flash. Sino, fíjense también en lo que es la duración del flash. Yo te digo, compré un montón de estos flash points. Que ahora usamos solamente por fines educativos. Porque a otros fines no se les puede dar. A fines comerciales no se les puede dar. A menos que hagamos bodegones. O cosas muy quietas. O retratos. O cosas así. Entonces, eso. Esa es mi experiencia con la duración del flash. Una vez que compré todo, después analicé. Y fue un caos. Así que les invito a que investiguen en la duración del flash. Obviamente, si el flash que te vas a comprar... No te dice la duración del flash. Es porque no debe ser su mejor esfuerzo. Entonces, fíjense. Miren. Investiguen. Pregunten a la gente que tiene. Quizás me un modelo. No le pregunten a alguien que le quiera vender. Pregunten a alguien que tiene. Y que sea sincero con ustedes. Yo quiero vender los flash points. Y decir, no. Lo mejor del mundo. Bueno. Eso es todo. Nuestro super live stream. Creo que duró un poquito más. Recién una hora duró. Pero bueno. Quería compartir con ustedes lo que es duración del flash. Más de estas cosas vemos en el curso de Strobis. Por si quieren inscribirse en el próximo. Que va a ser en mayo por ahí. O junio. Quizás. Si tienen sugerencias de qué temas podemos tratar. Obviamente no me pidan una disertación sobre... Que se yo. Fotografía casamiento. Algo así muy extraño. Pregúntenme algo básico. Y vamos a tratar de analizar y ver. Tienen sus sugerencias en los comentarios. Y bueno. Nos vemos la próxima. ¿Estamos bien? Vemos. Despedirnos. Ahí está Indy. Gracias a Indy por tirar los hielitos. Ahí. Ahí. Y tenemos acá un... Un intruso. Que está ahí escondido atrás de algo. A ver si ve. Ahí. Robert Cantero. Chau chau. Está colado acá. ¿Por qué Robert está acá y no todo el resto? El imitra es asado en su casa ya. Yo conozco gente que prometió con apellido con S. Y apellido con C. O sea, Chur luego el apellido. Que prometieron asado y helado. Y hasta ahora pues ni un besito ni la mitad de un cucurucho. Así que... O sea, antes por eso está él acá. Aclaro. Él le ha echado asado varias veces. Bueno. Nos vemos en la próxima. Más.